¿Qué es la violación de los derechos humanos? Y también del mismo ejército colombiano, de la fuerza pública y todos aquellos que han querido violar nuestros derechos. Mi familia se encargaba del pastoreo, de la pesca, la mujer artesanía y además algo, nosotros somos comerciantes en el sentido que teníamos tienda. Vivíamos muy tranquilamente, vivíamos felices en nuestro territorio. Todo el mundo sabía que los paramilitares habían llegado en el 2002 a Bahía Portete, pero nosotros nunca nos imaginamos que esos hombres que habían llegado, que no estaban armados, ellos nos iban a hacer tanto daño. Nosotros llamamos al ejército, yo como inspectora me comunico con el Capitán Caram, no se me olvida nunca, lo tengo marcado en la historia. Me comunico con él y le digo, Capitán Caram, recién llegado, mire está pasando este hostigamiento en mi comunidad. Dice que hay un grupo que son los paramilitares, se están identificando como AOC. Eso no puede ser, pero el tipo, ¿para qué? Me escuchó y dijo, bueno, me voy a movilizar con unas tropas a Bahía Portete. Pasan los días y la maestra, faltando tres días antes de la masacre, la masacre fue un día domingo 18 de abril. Ella le pidió y le dijo, no, no te vayas, no nos dejes solos, porque él dijo, me tengo que ir. Recibí una orden del batallón Cartagena. Bueno, llegó ese día y ¿qué pasó? Había gente del ejército ahí, identificados por mi comunidad, por mis mujeres, por mis tías. Ahí decidieron, estudiaron tanto para golpearnos tanto, que mataron mujeres y niños. Quizás si no hubieran matado a las mujeres ni los niños, no hubiera visto el desplazamiento que hubo. La gente se hubiera mantenido ahí porque si nosotros hubiéramos podido enterrar a los hombres. Entraron más de 150 hombres. La comunidad es bastante grande y venían de diferentes sectores. Habían copetranas blancas, que son los carros que ellos utilizan para allá. Habían motos. Estudiaron mucho para acabar la comunidad porque mataron a una autoridad tradicional, a mi tía Margot de Pina. Yo era la autoridad tradicional reconocida ante el Ministerio del Interior, porque Bahía Portete es un resguardo indígena también. Luego van bajando, van bajando por cada casa. Llegan a mi casa, donde yo nací, donde yo crecí, donde yo jugué, donde todos mis recuerdos, mi infancia está en esa casa en Bahía Portete. Matan a mi tía, a Rosa Finza, quien me crió, que es mi madre, porque fue quien me crió y me dio todo. Y que hoy me hace mucha falta. Mi tía Diana, él la desaparece, no ha aparecido, está desaparecida actualmente. Mi prima de 13 años está desaparecida. Matan a un joven de la comunidad. El paramilitar nos dio, me acuerdo tanto que yo hablé con el Pablo y me dio 24 horas para que entrara Bahía Portete y saliera a sacar a mi familia. Fuimos ocho mujeres a recoger la gente, la gente muriéndose, los pies destrozados, Dios mío, los niños en el mar tomando agua. No había agua que tomar, la gente, eso era horrible, Dios mío, eso era como una pesadilla. Yo lo recuerdo, horrible, la gente lo que hacía era abrazar y correr, lo que pudimos recoger, nos fuimos hacia Medialuna. Muchos se fueron a pie por la parte de arriba de la Alta Guajira. Duraron cuatro días, nosotros nos fuimos a los dos días de Medialuna y nos guardamos, la gente nos apoyó. Y nos reencontramos en un punto, pensábamos y notaba que habíamos llegado, porque es cierto que nosotros los Guayú somos binacionales, pero se notó el desplazamiento, se notó cómo llegaron las mujeres con los pies cortados, los niños desnutridos en un poquito tiempo, más que de esos días se pasó mucha sed. Cuando nosotros llegamos allá, llegamos sin nada. De vaina pudimos sacar nuestras identificaciones, porque por lo menos yo saqué mi cédula, pero un miembro de mi familia no, hasta ahora están renovando, sacando sus documentos. Y hasta la fecha nosotros queremos volver a nuestro territorio, nuestro sueño, el mayor sueño de la comunidad de Vallaportete es retornar con todas las garantías. Tuvimos que denunciarlo a las organizaciones internacionales, porque el gobierno quería decir que en la Guajira, exactamente en Vallaportete no pasaba nada. Jorge Cuarenta el año pasado, en su última versión del año pasado, reconoció la masacre de Vallaportete, pero mira que es miserable que dice que la masacre de Vallaportete era porque había, porque nosotros las mujeres de allá lavábamos ropa de guerrilleros, y porque éramos unos ladrones. Desaparecidos en total, hay como más de 30 huayudos desaparecidos en la Alta Guajira, comenzando desde Vallaportete hasta llegar hacia Pan, Alta Guajira. Queda demostrado que sí fueron los paramilitares quienes hicieron esos hechos, y nosotros lo único que pedimos después de tanto tiempo es que nos digan la verdad. ¿Dónde está el cuerpo de Diana Finse, de Reina Finse? ¿Dónde está el cuerpo de los otros huayú, hermanos de ahí de la Alta Guajira que están desaparecidos? Que digan dónde están esos cuerpos. Nosotros no le estamos pidiendo reparación, porque la muerte de nuestra familia no tiene imprecio, jamás serán reparados.